¿Qué es el método Marea? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los beneficios esperados? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en ver resultados? Seguramente tú también te estás preguntando todas estas dudas y lo sé porque recibo miles y miles y miles de mensajes día y noche por todas las plataformas haciéndome las mismas preguntas. Es por eso que hoy les voy a explicar absolutamente todo sobre el método Marea. Por supuesto, empezando por la historia. ¿Cómo fue que creé el método? ¿En qué momento se transformó? ¿Cómo funciona? Por supuesto, es el sexto paso de la pirámide de la vida Marea. Si has escuchado los episodios pasados, puedes imaginarte que el método Marea es únicamente la cereza del pastel. Así me gusta decirlo porque ya trabajamos de manera integral desde la raíz todos los problemas que tenemos para poder realmente obtener los mejores resultados de manera integral. Porque ¿de qué te sirve mejorar únicamente un aspecto de tu vida cuando estás descuidando el otro? Porque nosotros los humanos somos buenísimos para compensar. Entonces, estamos trabajando bien una parte y por supuesto, otra va de caída. Entonces, eso es lo que quiero evitar con la pirámide de la vida Marea. En fin, el método Marea es el sexto paso de la pirámide de la vida Marea. Si no sabes cuáles son los otros pilares, mi recomendación es que vayas a episodios pasados de Reinventa para que puedas familiarizarte con estos pilares, con todos estos pasos que debes de seguir para realmente cambiar y transformar tu vida por completo. Y ahora vamos a hablar sobre el método Marea. Realmente fue lo que le dio vida a todo, toda esta pirámide a Vida Marea y es el método por el cual puedo estar el día de hoy hablando en frente de ustedes. Ya sea que me estás viendo en video o simplemente estás escuchando mi voz. El método Marea surge a partir de una necesidad propia. Es decir, yo no tenía intención de hacer cursos o estar haciendo un podcast. No tenía idea que esto iba a resultar. Mi historia, hace un poquito más de seis años me diagnosticaron dermatitis antópica. Entonces, de pronto, de la noche a la mañana, mi vida cambió por completo. Me veía completamente distinta. Para mí, verme al espejo era un completo suplicio. Realmente fue muy difícil ver el cambio radical de manera física. Y por supuesto, sí, lo interno no se veía, pero también era lo más afectado. Yo estaba desesperada. Por supuesto, me comparaba con mis amigas y fue muy duro porque a una corta edad sufrí este cambio tan radical en mi vida. Y yo siempre he sido alguien súper extrovertida y alegre. Y de pronto, todo eso sentí como si me lo hubieran arrebatado. Por supuesto, mi seguridad, mi confianza, mi autoestima, todo estaba por el suelo. Y en mi desesperación intenté absolutamente todo. Es decir, iba con un dermatólogo, iba con un doctor, iba con todas las terapias que podía encontrar, que me recomendaban, ve con este, ve con el otro. Y resulta que era como una bola de nieve. Día que pasaba, consulta que iba, tratamiento que intentaba, en vez de ayudarme, empeoraba mi condición. Es decir, nada me funcionaba. Nada. Digamos que me daban una pastilla para ayudar con, o sea, no solamente como cremas y de manera tópica, sino también tomado. Y esa pastilla me lastimaba otro órgano de mi cuerpo. Entonces, les decía, sentía un peso inmenso en mí. Realmente no sabía para dónde ver, no sabía quién me iba a dar la mano. Por supuesto, era una desesperación muy, muy, muy grande tener, como depositar toda mi confianza en prácticas, en doctores, en medicinas, para que realmente al final fueran puras decepciones. Intenté de todo. Digamos que medicinas, antibióticos, por supuesto, inyecciones, faciales, de todo intenté y nada me resultaba. Por supuesto, estaba, ya no tenía que hacer. Y había algo en mí que no dejaba que me rindiera. No dejaba que me rindiera. Y hubo un doctor, el último que fui, después de ir a 50 doctores por toda la República Mexicana, que me dijo, Josefa, tu piel ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma, pero no te preocupes. O sea, tienes que aprender a querer cómo eres. Y la buena noticia es que no estás en riesgo. Digamos, tus órganos están bien. Tú estás perfecta. A nivel salud estás muy bien. Únicamente tienes cambios en tu piel, en tu cara, que ya no son reversibles y no hay nada que hacer. Entonces, para mí fue muy duro porque yo sentía que alguien iba a llegar y alguien iba a solucionar mi problema y me decir, aquí está la solución, punto, se acabó. ¿No? Y para mí mala suerte o buena suerte, ahora no fue así. Después de un rato, unas depresiones, empecé a investigar y empecé a indagar en internet cómo funcionaba la piel, la dermatitis atópica, cuáles eran las diferentes condiciones de la piel, cómo podían mejorar, cuáles son los tratamientos. Y no van a creer lo que encontré. De pronto me salió un video de una china hablando sobre los músculos faciales. Y para mí fue una completa locura porque jamás me dio hasta pena. Me sentí como, me dio vergüenza llevar meses, 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 años intentando mejorar mi piel y jamás se me había ocurrido pensar en qué hay debajo de la piel. Cuando esta señorita repetía sin parar que tenemos más de 40 músculos faciales y que si trabajamos esos músculos faciales, al igual que trabajamos nuestra musculatura corporal, podemos mejorar el aspecto de nuestra piel. Podemos eliminar esos signos de envejecimiento, podemos aclarar la piel. Todo hacía sentido. Todo hacía sentido. Yo siempre he sido una fanática del ejercicio y de trabajar mi musculatura corporal y fortalecer mis músculos y tonificarlos. Pero jamás me había puesto a pensar qué hay debajo de la piel. Y yo decía, claro, a ver, ¿por qué no me funcionan todos estos tratamientos? Porque no estoy solucionando el problema de raíz. Es decir, estoy poniendo una curita. Estoy tratando el síntoma, no una enfermedad. ¿Me explico? Ahora hace sentido. Dije, a ver, no puede ser, vamos a ponerlo en perspectiva. Digamos que si tú quieres tener un abdomen plano, ¿no? O cuadritos. ¿Tú crees que va a ser suficiente ir a la tienda y comprar una crema carísima, anticelulitis, antigrasa, cuadritos express, bla, bla, bla? Te la pones y como nueva en cuestión de un mes, en cuestión de una semana, 15 días, lo que sea, ¿vas a obtener los resultados? Claro que no. Claro que no, porque simplemente no funciona así, porque son músculos. Hay que trabajarlos, hay que seguir un camino correcto, un camino adecuado. Entonces ahí fue donde hice clic, donde realmente fue como la última pieza de rompecabezas. Dije, Dios mío, nunca me había puesto a pensar en los músculos faciales. Y la comparativa también es unas piernas, ¿no? En el muslo tenemos cuatro músculos, ¿va? Cuatro músculos y en la cara 40. O sea, tenemos 10 veces más músculos en la cara que en el muslo. ¿Y qué hacemos cuando queremos unos músculos fuertes? Que se vean bien, sin celulitis, sin flacidez. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al gimnasio, trabajamos, hacemos una serie de ejercicios, sentadillas. Hay una infinidad de cosas, de disciplinas que puedes hacer para fortalecer las piernas, ¿no? Pero en la cara nosotros hacemos changuitos, compramos la crema más cara, compramos un millón de de skin care, nos ponemos y rogamos y ponemos toda nuestra atención en que esos productos funcionen y nos salen, ¿va? Pero díganme si no les ha pasado que compras una crema anti... ¿Qué te gusta? Antibolsas, para eliminar las ojeras, eliminar las arrugas de los ojos, quedo acá de las patitas de gallo, tal vez te lo pones todas las noches, religiosamente, no fallas y de pronto, al mes, ¿qué es lo que pasa? Tienes tal vez la piel hidratada, te ves un poquito mejor, pero realmente las arruguitas siguen ahí y tu crema ya se acabó. ¿Les ha pasado? Estoy segura que sí. En fin, ahí fue donde me empecé a dar cuenta de todo esto que estaba intentando mejorar de la manera errónea, porque no estaba realmente atacando el problema de raíz. Fue ahí donde empecé a investigar, a investigar, e investigar sobre estas técnicas de medicina tradicional china, todas estas técnicas rusas, todas estas corrientes que hay, que existen en el mundo para trabajar la musculatura facial, para adrenar el exceso de líquido en la cara, para mejorar de manera natural, porque seguramente tienes miles y miles y miles de alternativas, pero que te van a lastimar tu cuerpo, tu cartera, no son sustentables porque tienes que estar como el Botox. No es sustentable porque tienes que estar cada tres, cada seis meses volviendo a aplicar, volviendo a aplicar, volviendo a aplicar y por supuesto no es natural y para mí es muy importante que todo sea natural, porque recuerden que nuestro cuerpo es nuestro templo, tenemos que cuidarlo y por supuesto la piel es el órgano más grande del cuerpo, así que todo lo que ponemos en nuestra piel entra directamente en nuestro torrente sanguíneo. No todo, pero por supuesto sí hay un porcentaje de absorción. Entonces es muy, muy importante saber también y estar conscientes de todo lo que ponemos en nuestra piel. En fin, empecé a investigar, empecé a indagar, empecé a certificarme, realmente me apasionó y por supuesto empecé a intentarlo. Yo tenía un propósito, era regresar a la Josefa de antes, verme igual y por supuesto era como que el propósito externo, ¿no? O sea, regresar como que a cómo me veía, verme en el espejo y volver a sentirme guapa, segura, confiada. Sin embargo, si te ibas un poquito más adentro, podías ver que lo que yo quería era volver a mi autoestima, volver a sentirme bien y volver a verme bien. Entonces empecé a estudiar sin parar, empecé a certificarme y hay una infinidad de técnicas, hay una infinidad de corrientes que llevan mucho, mucho, mucho tiempo en diferentes lugares del mundo. Entonces, yo te lo digo fácil, pero en cuestión de días literalmente empecé a ver cambios espectaculares que no había visto con todos los tratamientos y todas las medicinas que había tomado con anterioridad, con todos estos doctores que había ido y depositó toda mi cabeza para que me ayudaran, para que me curaran. Entonces, aquí mi pensamiento fue, si nadie me está dando una solución, yo voy a ir, yo voy a investigar y yo voy a hacer mi propia solución. Y dicho y hecho, así fue eso. Los platico muy fácil, pero por supuesto me tardé muchísimo tiempo, años y años y años de estudio, de certificaciones, de diplomados para realmente entender de dónde viene, cómo funciona perfectamente toda la musculatura facial, cuáles son los músculos que se tienen que tonificar, cómo se tonifican, cómo se fortalecen, cuáles son aquellos músculos que se tienen que relajar y cómo podemos mejorar el aspecto de la piel de manera natural. Y es por eso que surge el método Marea. Entonces, el método Marea es la recopilación de las mejores corrientes de esa alternativa que existen en el mundo. Entonces, yo en este proceso de mejora estudié de todo y logré realmente obtener cambios espectaculares que ni yo misma creía. Y por supuesto, yo no tenía la intención de compartir el método, ni mucho menos. Pero cuando las personas cercanas a mí se empezaron a dar cuenta de los cambios que yo había obtenido, por supuesto, me empezaron a preguntar sin parar, Josefa, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Quiero saber, ayúdanos. Entonces, empecé a ayudar a mi mamá, a las amigas de mi mamá, a mis tía, a mis abuelas, a todas las personas cercanas a mí. Y empecé a ver que esto no solamente me funcionaba a mí, sino que todas las personas, no importa lo que quisieras mejorar, realmente si trabajas la musculatura facial de manera profunda y correcta, puedes obtener resultados maravillosos. Y fue ahí donde me empecé a dar a conocer un poquito más y me empezaron a pedir mis servicios y al principio yo iba y yo misma les daba los masajes y yo misma les ayudaba a aplicar los faciales y realmente explicaba porque era un tema que me apasiona como se podrán dar cuenta. Entonces, empezamos a crecer, empezamos a crecer, empezamos a crecer y yo sentí la responsabilidad moral de gritarlo al mundo. Sentía como si fuera un pecado quedarme callada con esta herramienta. Me parecía injusto para todas las mujeres, todos los hombres que realmente están buscando resultados y que realmente quieren mejorar el aspecto de su cara, de su piel, pero no tienen las herramientas porque en la industria la belleza, ¿qué nos dicen? O sea, es by the book, tienes que simplemente aplicar todas estas cremas. Cuando las cremas ya no funcionen, aplicar un tratamiento invasivo, un tratamiento doloroso y seguir ahí en un círculo. Y para mí era algo muy, muy inaceptable que conforme aumenta tu edad, conforme aumentan esos signos de envejecimiento, se notan cada vez más tu valor de crecer. Entonces, para mí no era algo viable quedarme callada y nada más mejorar yo y ya. Y fue ahí en donde realmente cambió mi propósito de vida. Y empezó como una misión para mejorarme a mí, curarme a mí y se convirtió en una misión de ayudar a la mayor cantidad de personas, de mujeres, de hombres en el mundo a verse y sentirse mejor que nunca sin lastimar su cuerpo, sin lastimar su cartera. Y por supuesto, obtener esos cambios verdaderos, duraderos y naturales. Así que fue ahí donde nace el método Marea y como les decía, el método Marea es la recopilación. O sea, ¿por qué yo le llamé el método Marea? Porque me encantó el hecho de que yo ya hice el trabajo duro, yo ya estudié todas las corrientes de medias alternativas que existen en el mundo, ya me certifique todas, hice lo mejor de todas. Y fue ahí donde creó el método Marea. Entonces, ¿ya entendiste por qué Marea? Porque son todas las corrientes de medias alternativas que existen en el mundo y yo se los doy en mi bandeja de plata de una manera muy divertida, muy dinámica, que pueden seguir. Pero por supuesto, hay muchísimo, muchísimo estudio detrás y sustento científico para obtener los resultados que obtienen todas las personas que entran a mis programas, a mis cursos, a mi academia, a mi club. Y a partir de esto, del método Marea, empezamos por supuesto a obtener resultados increíbles. Así que para mí es como gasolina pura, me levanto emocionada todos los días de ver los testimonios y cómo estamos cambiando la vida de las mujeres y de los hombres en el mundo. La verdad que cada vez que veo que aumenta y aumenta y aumenta la cantidad de alumnos, mi corazón se llena de emoción y estoy segura que para Marea esto es solo el inicio. Entonces, así fue como empezó el método Marea, fue como me empecé a dar a conocer, pero como les dije, el método Marea solamente es el sexto paso de la pirámide de la vida Marea. Entonces, hay cinco pasos más, cinco pilares abajo del método Marea. El método Marea es como la cereza del pastel, es lo último. Porque empecé a ver realmente cambios importantes en todas las personas que entran a mis cursos, pero simplemente sentía que no estábamos transformando su vida. O sea, por supuesto, es transformador y es un cambio brutal. Verte al espejo, verte a sentirte guapo, verte a sentirte confiada, su seguridad. Por supuesto que sí. Sin embargo, hay muchos aspectos de nuestra vida que también pueden ayudarnos a que esos cambios sean en una menor cantidad de tiempo. Porque al final no hay nada más valioso que el tiempo. Entonces, si podemos optimizar el tiempo, ¿qué mejor? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, fue ahí donde creé la pirámide de la vida Marea después de muchos años. De muchos años de estar con el método Marea ayudando a trabajar la musculatura facial, ¿no? Entonces, fue ahí donde creó la pirámide de la vida Marea y empezamos a trabajar toda nuestra vida de manera integral. ¿Va? Entonces, son seis pilares y el sexto es el método Marea. Y el método Marea tiene cuatro ramas. Entonces, se divide principalmente en masajes faciales, ejercicios faciales, acupresión y postura. Todo esto te va a ayudar a obtener un rejuvenecimiento facial completo. Realmente te puedes impresionar de los resultados que puedes obtener si trabajas de manera correcta. Únicamente tienes que tener el camino correcto, los pasos a seguir y, por supuesto, ser constante. O sea, no hay nada en este mundo que te llegue del cielo, que te caiga hacia el cielo. Tienes que trabajar y, por supuesto, somos seres de constancia, de hábitos. Así que, por supuesto, la clave del éxito es la constancia. Pero de ahí surge el método Marea. Como les digo, es la recopilación de las mejores corrientes de bebés alternativa y, por supuesto, es el sexto paso de la pirámide de la vida Marea. Así que, con la pirámide de la vida Marea, yo puedo estar segura que vamos a cambiar y transformar tu vida por completo. Así que, esto, me encanta el método Marea. Es algo que me apasiona demasiado. Es muy divertido de seguir. Es muy fácil de seguir. Así que, para mí es un honor que miles, más de un millón de personas formen parte de la comunidad Marea. Hoy en día, que le estoy hablando, en el 2022 somos más de un millón de mujeres y hombres dentro de la comunidad Marea. Marea regalos por todo el mundo, todos mejorando, todos intentando vernos y sentirnos mejor. Así que, para mí, es un honor inmenso. Y espero haber resuelto la mayoría de las dudas. Como les dije, si todavía no sabes cuáles son los otros pilares de la vida Marea, vean los capítulos pasados de Reinventa para que conozcas a la perfección todo este método, todo este camino, toda esta transformación que está en tus manos. Me encanta el hecho de responsabilizarnos, de cómo nos sentimos, cómo nos vemos, porque realmente somos responsables. A veces no sabemos para dónde ir, pero en Marea yo doy todo lo que necesitas para asegurar tu éxito. Así que, nos vemos en el siguiente capítulo de Reinventa. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Recuerda reinviárselo a todas tus amigas para que se unan a la comunidad Marea y cualquier comentario que tengas me lo puedes dejar aquí abajo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Josefa Valdez y soy la creadora y fundadora de Vida Marea, del Método Marea. Y para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Les mando un beso y nos vemos en la siguiente.